NUEVA YORK Aquí en Nueva York se ve, la gente cada vez se va alejando más de la gente y cada vez somos más solitarios. Tener un niño con unas necesidades diferentes a otros niños, te enseña a ser humano otra vez. Te llega a esa parte que hemos perdido. Mi hija Stephanie nos enseña, todavía existe amor en las personas, que hay que seguir luchando por esos pequeños detalles, esos pequeños momentos que existen, hay que seguir luchando para que sigan existiendo. Llega el día en que Stephanie va a nacer, vamos al hospital y cuando llegamos había una fila enorme para pasar a que le toque su turno, que te entreguen lo que te toca. Cuando le dice, ok, dígale que vaya al baño y que tiene que dar prueba de orina. En eso le digo a mi esposo, no puedo. Cuando me levanto, mi hija cae al baño, adentro del toile. Él rápido metió la mano, metimos las dos manos al toile para poderla sacar y ponerle el dedo en el cuello para que no se aburcara ella, porque ella trae el cordón enredado aquí en el cuello. El doctor dice, tiene una condición, que puede que vaya empeorándose poco a poco. Y también sabemos que es una enfermedad que no tiene cura definitivamente. Mi hija llegaba a convulsionar hasta 70 veces por día. Cuando era pequeña, 5 o 6 años, recibía la cantidad necesaria. Dos veces a la semana terapia física, dos veces a la semana terapia ocupacional, una vez a la semana terapia del habla. En cuanto fue creciendo, eso fue disminuyendo. Solamente tiene terapias ahora en la escuela. Nosotros la llevamos a una terapia que ha costado mucho trabajo mantenerla, porque en el lugar que le daban las terapias ya no se las quieren dar. Necesita algún otro tipo de equipos en la casa que le ayuden a ella por decirlo a estar parada. La mayor parte del tiempo de su vida es estar sentada o acostada. Realmente las necesita porque eso es lo que les ayuda a que sus músculos no se pongan. Rígidos. Si uno tiene el dinero, se puede pagar, pero realmente aquí una terapia física son demasiado caros. Con su mirada, ella me dice muchas cosas. Cuando le dan esas convulsiones, ella me ve como diciendo, mami, ayúdame. Yo no lo puedo hacer. Esa única medicina me ha dado cuenta. Es su papá. Tratamos nosotros de ayudarla, buscamos siempre alternativas. Siempre hemos buscado y buscado y luchado que ella tenga un mejor estilo de vida. Y nos hemos dado cuenta en estos años que entre más amor se le da y más atención, parece que las convulsiones se hicieran más pequeñas. Creo que tener amor cura muchos males. Es muy buena. Es más buena que la comida. Desde que yo tengo a Stephanie, yo no sé lo que es dormir una noche completa. Duermo menos, pero con más ilusiones y más sueños todos los días para ella. más esperanzas. Y ahora que encontré el Teletón, gracias. Estás dando una oportunidad de vivir más para ella, de estar con ella, de buscar más ideas, más información, más cosas que yo la pueda ayudar a darle un mejor estilo de vida. Ella tiene una fuerza increíble porque a nosotros nos ha enseñado que la vida no es tan difícil como uno quisiera verla. Todas las mañanas ella se despierta sonriendo. Para mí lo más importante es que ella sea feliz. Sé que no voy a cambiar al mundo, pero voy a cambiar su mundo de ella.